Por eso hablar con Noel Alejandro Leal de un lugar donde el socialismo hizo tantos estragos en su presente, en su futuro y en el pasado. Muy buenas noches Noel Alejandro Leal. Buenas noches profe, Jenny, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Y sí, profesor, tiene usted razón, el socialismo está allí, está carcomiendo toda esta estructura, todo lo que son nuestros países y se le busca abrir la puerta de entrada grande en los Estados Unidos con esta situación y es realmente preocupante porque, tenemos que entenderlo también, lo que sucede allá, lo que sucede en los Estados Unidos, marca, sobre todo en América Latina, mucho, marca, marca muchísimo. Y que en los Estados Unidos comience formalmente un proceso socialista nos va a afectar a todos de una manera muy, muy negativa. Ojalá, la realidad es otra, por lo que usted señalaba, el estadounidense promedio, el norteamericano promedio, ese estadounidense que está claro con la realidad de lo que significa su país, sabe que aquel lado lo que le va a traer es destrucción, tristeza y miseria y lo para. Y lo veremos, creo que ese va a ser el resultado electoral próximo. Sabes lo que me da pena. Por un lado, vienen realmente porque Teparín lo admite y lo necesitan los inmigrantes, pero cuando son programados por los socialistas, y muy tristemente muchos venezolanos son socialistas en su mente y han apoyado en las elecciones anteriores al Partido Demócrata, pero sus líderes aquí están pidiendo que se les ayuden con todos los beneficios. ¿Cómo se va a ayudar a algunas personas que están votando que entra el socialismo en los Estados Unidos? Entonces uno entra en conflicto y dice, bueno, ¿qué parte de los venezolanos son socialistas y vienen acá a destruir los Estados Unidos? ¿Y por qué se les va a ayudar? ¿Cuál es el sentido de ayudar? Puede ser cualquiera, cubanos, pueden ser argentinos, puede ser cualquiera. ¿Por qué se va a ayudar a personas que vienen y odian a los Estados Unidos? Por el sentido de decir que tienen que atenderlos y apoyarlos cuando no tienen ni vida en su país. ¿Tú sabes lo que creo que va a tener que hacer los Estados Unidos? Y creo que va a ser una de las mejores posibilidades que tiene de frenar esta invasión de socialistas de toda Latinoamérica. Es hacer como hizo Israel. Israel no admite darle la nacionalidad a las personas que no son israelitas. Porque si se van, pierden Israel. Y aquí en los Estados Unidos, el balance político entre los que eran demócratas, que ahora fueron traicionados, muchos de ellos, otra vez, de meterse al socialismo en el partido demócrata, y los republicanos, había un balance. Se decía que había el 49 al 51, entonces pasaban ocho años y tomaban los demócratas, otros ocho años y tomaban el partido republicano, y había un balance, podríamos decirlo así, que era beneficiado y que somos beneficiados todos nosotros los norteamericanos. Pero la pregunta es que si tú traes latino-socialistas, va a desbalancear, por muy pocas personas que sigan, si tú le das la ciudadanía, van a desbalancear ese porcentaje del 51 al 50%. Entonces quienes le estamos abriendo las puertas por ser democráticos y por darles de comer y por darles atención, por compasión, estamos perdiendo nuestra casa en los Estados Unidos. Y yo creo que sí, que habría que abrir las puertas muchas veces, a veces que se lo merecen, pero también no darle a la ciudadanía. Es la única manera de poder parar la invasión socialista a través de gente que se envía a los Estados Unidos y después tengan la posibilidad de votar. Y ya lo haremos con el tiempo. Por eso, apoyarte a ti es apoyar la democracia. Aunque muchas veces no la parezca. Porque yo creo que con los socialistas no hay que tenerle compasión, porque ellos no tienen compasión cuando toman el poder. Por eso es tan importante. Y usted no puede hacerse el tonto, el bueno, con aquellos que no tienen ninguna moral como va a estar teniendo el partido democrático en este momento. Por eso, profesor, yo siempre insisto, y es tan importante tener noción ideológica de lo que sucede. La realidad ideológica está marcada hoy en día de una manera impresionante, profunda. Y no hay una capacidad de reacción porque la sociedad quedó adormecida con el cuento aquel del fin de la historia, aquella tesis ridícula de la muerte de las ideologías hizo que se bajaran todas las guardias para que el proceso socialista cogiese cuerpo a través de todo este manto de progresismo y toda esta cantidad de cosas. Ellos han ido tomando distintos cuerpos. Pero el fondo siempre es el mismo. Un socialismo, un marxismo, destrucción. Entonces, eso no tiene nada nuevo. Y reaccionar a esa realidad se ha hecho hasta antipático para muchas de las sociedades porque no terminan de entenderlo. Piensan que es anacrónico, que es retrógeno. La política es una constante. Y los conceptos ideológicos que si bien hoy manejamos como derecha e izquierda, con toda esta pieza del socialismo avanzando, siempre han tenido una lógica en el tiempo. Si hoy utilicemos estos términos, pero eso es lo que ha dado en algún momento un balance o el hecho del totalitarismo de algún tipo de esas acciones. Como siempre lo hemos indicado, el socialismo es un proceso que busca una transformación de la sociedad. Por lo tanto, si usted quiere lograr una transformación de la sociedad, su avance siempre va a ser totalitario y no tiene fecha para que exista ese balance del que hablábamos. Para que exista ese cambio y ese espacio, esa alternancia. Si usted quiere transformar la sociedad para que la sociedad sea socialista. Por lo tanto, la alternancia no existirá y no vas a poder recuperar el daño que se hizo en la otra acción. Eso es una cosa que es muy importante entenderlo. Todo proceso socialista, como viene a ese tipo de transformación de la sociedad, va matando las posibilidades de que pueda haber algún tipo de recuperación o que pueda haber algún tipo de acción que vuelva a poner las cosas en orden. Entonces, por eso es que volvemos a aquellos términos de derecha reaccionaria. ¿Por qué? Porque va en una reacción frente a esa acción que vino a generar el proceso revolucionario y los caos trípicos de este tipo de situaciones. Entonces, si esa situación, ese avance del proceso ideológico que es tan claro, que es tan evidente, sigue sin tener capacidad de respuesta y más en nuestros países latinoamericanos. En nuestros países latinoamericanos se hizo lo posible para que se comieran todo el cuento del fin de la historia mientras se iba trabajando de manera muy profunda y nunca se bajó la guardia con todos los procesos revolucionarios que son simplemente una combinación más de ese viaje socialista. Aquí, durante toda esta pausa del fin de la Guerra Fría a esta nueva realidad que estamos viviendo, lo que tenemos es cómo el socialismo se consolidó, cómo el socialismo se hizo casi que obligatorio en cada uno de los países y se fue tolerando y forma parte de esa transformación social que siempre ha buscado. Entonces, el primer problema a atender en este tipo de situaciones es el desconocimiento ideológico. Se banaliza eso de una manera constante y ahí tendríamos que recordar esa frase de Ana Arendt, de la banalización del mal. Cuando se niega el componente ideológico de este tipo de procesos, se está banalizando el mal y se banaliza el mal buscando que ese mal continúe y que continúe avanzando y deformando las sociedades a una velocidad increíble. Cada vez que aquí se quiere colocar este asunto nada más como un proceso de criminales, hay que recordar siempre constantemente que estos criminales usan una pistola. Esa pistola se llama socialismo. Gracias al discurso socialista llegas al gobierno. Gracias a ese discurso demagógico socialista empiezas a desmontar la institucionalidad del Estado. Gracias a ese discurso demagógico socialista haces al ciudadano dependiente. El ciudadano deja de ser ciudadano para ser un esclavo más de la maquinaria socialista. Y esa transformación social va avanzando. Entonces, el que te está robando, el que te está matando, el que pone en práctica el genocidio que está viviendo Venezuela es gracias al socialismo. Entonces, cuando se banaliza la acción ideológica, lo que se está permitiendo es que el socialismo siga permaneciendo allí. Y ese socialismo sigue trabajando y sigue carcomiendo a la sociedad y mata las posibilidades del entendimiento real del problema. Queda siempre la carta para poder volver. En el caso venezolano es aún más aberrante la situación porque tenemos a los representantes de la oposición venezolana viajando por el mundo diciéndole al mundo que ellos están buscando una salida de una transición donde el chavismo permanezca. Que es muy importante que ellos no quieran barrer con el chavismo. Es decir, con los que han causado un genocidio. No, no, no. Es bueno que estén aquí y que formen parte de la construcción de El Mañana. En la dirección de la construcción de El Mañana. Señores, el chavismo, todo lo que hizo Chávez, todo lo que hace el chavismo es en pro de la destrucción de Venezuela y del venezolano. Ha quedado claro, ha quedado más que demostrado. La realidad es vivir lo que era Venezuela, lo que es Venezuela, el potencial inmenso de lo que significa esta tierra y ver a los niños comer de la basura. Esa es la realidad. Ver a la gente muriendo de mengua en los hospitales. Esa es la realidad. Verá el país físicamente destruido y este país que se desangró porque los venezolanos no tuvieron que huir de su casa, tuvieron que huir de su tierra. Y eso se hizo gracias al socialismo. Se hizo bajo la estructura del socialismo, por la acción ideológica. Por eso, cada vez que alguien niega al socialismo, está incurriendo en ese crimen, la banalización del mal. Ahora, yo me pregunto, ¿qué seguridad tienen los socialistas como Sander y como los demás candidatos del Partido Demócrata que son capaces de decir que Fidel estuvo bien? Tienen que tener, pensar que son tan idiotas los que escuchamos o los latinos que escuchan y que le van a hacer caso a eso, ¿por qué tomarle, no el pelo, decirles que son idiotas? Porque muchos latinos lo han sufrido aunque sean socialistas de carne propia. Sí, profesor, precisamente es ahí el punto. Personajes como Sander se escudan de una realidad que quizás no afectó directamente a los Estados Unidos. Para afectarlo directamente siempre habría que recordar es la crisis de los misiles que protagonizó Fidel. Pero si en este país fuimos víctimas de invasión militar patrocinada por Fidel, invasión militar, que aquí no solo fueron esas invasiones puntuales, sino que se promovió una guerrilla comunista que jugaba tiro al blanco con la cabeza de los soldados venezolanos, que tenía como eslogan mata un policía y vive un día Pepsi o reclama tu perinola. Esa era la guerrilla, esa era la estructura comunista, ese era el pensamiento político con el cual Fidel invadía a Venezuela. Esa es la realidad de ese tiempo y en menos de 20 años estaban los más granados de nuestra sociedad intelectual y académica arrastrados a los pies de Fidel en plena aula magna de la principal universidad venezolana y ellos, personajes que forman parte de los doctores de la nación para ese momento, rectores de la principal universidad, ese tipo de gente fue y se la arrastró si aquí estamos Fidel y yo te quiero entregar a Venezuela. Imagínese eso aquí, profesor, esa realidad. La realidad norteamericana es, aún se puede banalizar muchísimo más. Cuando algo tan aberrante como lo que le tocó vivir a Venezuela durante los años de la guerrilla comunista, después es aplaudido por los que son los formadores de lo que tenemos hoy como venezolanos profesional promedio. Por eso, viene de otra parte. Ese desconocimiento por parte de nuestra estructura profesional y técnica que no entiende lo que es el fenómeno ideológico, no entiende el daño que hizo el proceso revolucionario en aquel tiempo y cómo fue Venezuela desde aquel momento ultrajada por el efecto socialista carnívoro, por la izquierda carnívora representada por Fidel y cómo fue que ese proceso se banalizó gracias a la izquierda vegetariana que hoy sigue manteniendo este juego de como si en Venezuela hubiese democracia. Porque todavía le siguen diciendo al mundo que en Venezuela hay democracia, que la democracia no se ha perdido y que se puede conquistar la solución de este problema por votos. ¿Por qué es tan difícil quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja? Mira, es difícil para el que no lo quiera entender. Ese es el primer punto. Quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja. El chavismo está estructuralmente tomado dentro del aparato político nacional de eso que es gobierno y de eso que es oposición dentro de esa izquierda generalizada. Entonces el chavismo está allí. Venezuela tiene que salir del chavismo dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos puso aquí. Cuando yo explicaba eso en el año 2002 la gente me miraba aún más feo todavía de lo que miran hoy pero es básicamente por una negativa querer entender la realidad y sobre todo asumir sus consecuencias cuando uno le explica que esa oposición va mucho más allá de la dirigencia porque esa oposición no es nada sin el voto de la gente. Esa gente votó creyó en ellos a pesar de que les mentían de manera descarada a pesar de que ya era evidente que no se podía votar en este país desde el año 2004 a pesar de que la misma oposición entendía que no había estado de derecho desde el proceso constituyente de 1999 y lo repetían pero inmediatamente decían otra cosa y la gente les creía ¿por qué? porque hay una necesidad de mentirse ahora está esa parte donde los que van despertando poco a poco van asumiendo su responsabilidad por eso es que yo siempre insisto quiero salir del chavismo y la oposición no me deja no abarca solo esa dirigencia abarca toda la estructura que hizo posible que esa dirigencia contase con la representación y voz de lo que nos sucede entonces cada vez que la gente dice ¿con qué autoridad te hace esto? recuerda que han sido 20 años votando en tiranía han sido 20 años vistiendo de democracia un proceso de destrucción de Venezuela han sido 20 años voto a voto diciéndole al mundo que aquí estamos en democracia entonces por supuesto que se quedaron con esa representación por supuesto que se quedaron con esa voz los otros que son aún más ridículos que sostienen ¿tú lo que quieres es salir a echar la garra de un fusil? estimado imbécil no vas a agarrar un fusil y no vas a salir de esto de presa vivía primero tiene que venir un proceso donde esa voz que tú le otorgaste tu derecho y tu representación tiene que ser desgastada y tiene que ser apartada tiene que generarse un vacío para que podamos buscar una alternativa fuera del chavismo fuera del socialismo entonces hay mucha gente que tiene una cantidad de miedos a sentirse identificado como culpable de la destrucción de la nación y si lamentablemente lo son porque siguieron un juego donde estaba claro que eso era lo que estaba sucediendo que se estaba vistiendo de democracia esto yo quiero recordarles a todos más allá del fraude del 2004 en el 2006 los hicieron ir a votar con un red que decía que tenía 26 millones de habitantes un registro electoral que tenía 26 millones de habitantes y 16 millones de electores eso es matemáticamente imposible y en el grado venezolano es antinatural y la gente aplaudió eso y siguió votando por esta gente hay gente que viene y dice no el fraude es de ahorita o el colaboracionismo es de ahorita no señores se llegó aquí gracias a esta acción este control social de estos 20 años es gracias al aparato de oposición no es solo lo del gobierno es gracias al aparato de oposición y ese aparato de oposición sabe trabajar muy muy bien una mano lava la otra y ambas se lavan la cara y por eso tenemos lo que te estaba comentando ahorita este grupo de diputados viajando por el mundo diciendo que el chavismo hay que mantenerlo que lo que queremos es una transición electoral que vamos a buscar es decir engañando al mundo y llevándolo a la mentira frente al acto genocida que ha habido en Venezuela es muy importante recordar esa palabra genocidio y si usted no quiere admitir que la desgracia que se vive con el hambre las medicinas y todo esto forma parte de eso le recuerdo simplemente este hecho aquí vivimos un apartheid la lista maizanta es un hecho de apartheid eso es un crimen de lesa humanidad eso es genocidio no es este sábado la oposición venezolana presentó en madrid su plan socioeconómico de rescate nacional el plan país he leído la noticia y terminé creyendo los reyes magos el plan país marcaría la llegada de Guaidó al poder hasta la celebración de elecciones con énfasis en la economía durante su comparecencia en el palacio de Cibeles el coordinador del plan país Darío Ramírez expuso las líneas generales de lo que la oposición describió en términos generales como un acuerdo nacional que define las medidas a aplicar para superar la emergencia humanitaria y derrotar la crisis la implementación va a comenzar en el momento en que el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó sustituyeran el poder al mandatario venezolano Nicolás Maduro para iniciar un gobierno de transición hacia unas elecciones democráticas mi pregunta este señor va a ir y va a decir a Maduro señor Maduro por favor se puede ir porque ahora voy a gobernar yo hasta las elecciones ¿cómo va a ser? bueno la única manera para hacerlo dentro del marco de la democracia constitucional de la constitución que ellos defienden y entendiendo que 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 Maduro tiene dos alternativas dentro del juego constitucional este y el espacio debido a la presión internacional cada una de estas cosas siempre va a ir buscando ese espacio para eso entonces el gobierno tiene dos alternativas una económica y una más grande la económica ha seguido dándole largas a esto para que esta oposición plantea un referéndum revocatorio reconociendo los tres años de Maduro en el gobierno porque para plantearse algún cipo de referéndum revocatorio tienes que reconocer que entonces Maduro es presidente desde las elecciones que ellos desconocen este la otra alternativa la tiene el gobierno en sus manos también que es el juego de la asamblea constituyente la asamblea constituyente tendrá que legitimar los poderes después de aprobada la constitución este es muy importante entender una parte de este cuento no necesariamente la aprobación de la constitución tiene que ser llevada a un proceso electoral eso lo dejó Maduro muy claro hace mucho tiempo y puso a cualquier cantidad de juristas como si aquí hubiese algún tipo de estado de derecho a hablar sobre eso y a blindar esa alternativa por supuesto que eso quedará en el juego de acuerdo a las necesidades del momento que traerá después de la imposición de la nueva constitución un proceso de re-legitimación de poderes allí el Maduro podría volver a buscar un espacio electoral dentro de cada uno de estos espacios mientras tanto no existe ninguna otra manera de remover el gobierno sin la decisión del gobierno de querer someterse a algún tipo de acto electoral por eso es que mientras se quiera hacer las cosas con esa ridiculez de la constitución en la mano de la constitución venezolana con ese librito ridículo recordamos librito ridículo 26 constituciones en esta república de 200 años de historia entonces mientras se quiera hacer eso con el librito ridículo no hay salido si usted quiere sostener hojitas sueltas del librito ridículo no, eso no se hace así si usted agarra una hojita del librito tiene que tomarlo completo y esa es la realidad de lo que sucede en Venezuela no existe ninguna otra vía salvo por supuesto los hechos de fuerza que por supuesto darían a un régimen de transición de fuerza un gobierno que provoque una ruptura todas las cosas que no tienen nada que ver con lo que ofrece esa oposición Eduardo Cabello declaró aquí no va a haber elecciones presidenciales aquí va a haber elecciones parlamentarias este año 2020 y a su vez Maduro dijo que la intención de voto chalista duplicaría a la oposición según la encuesta que él reveló por supuesto la mayoría política y electoral de Venezuela después de revelar datos de una presunta encuesta dijo que superaría con creces a todos los partidos de oposición combinados de cara a las elecciones que se celebrarán este año evidentemente no piensan dejarle el lugar hacia porque eso es lo que dice la constitución la constitución te obliga a tener ahorita elecciones parlamentarias elecciones de la asamblea nacional eso es lo que toca de acuerdo a la constitución tú dices respetar esta constitución respetar esta constitución y que todo lo que va a hacer dentro del marco de la constitución busquen ahí gobierno de transición eso no insiste entonces más allá de todos esos actos ridículos y hechos sobrevenidos que calzarán vamos a entrar en los cuentos de la constitución desde el 99 la supra constitucionalidad y una gran cantidad de locuras que decían en aquel tiempo que hizo posible que todo este desastre existiese todas ellas avaladas por esa posición el mismo pensamiento el mismo planteamiento político la misma realidad y en muchos los mismos protagonistas que dieron posible le hicieron un asfalto democrático a la destrucción de Venezuela ok entonces ahí no hay nada que hacer si usted quiere agarrarse de ese librito ridículo el resto son tonterías mientras aquí se pretenda hacer algo a través de esas vías simplemente no se avanzará nunca para la salida del problema real cuál es el problema real es traer el socialismo así de simple pero está la gente bastante equivocada ha sufrido no sé si es un tema que quieras tratar un ataque bastante fuerte en Twitter porque tus palabras molestan no es no es nuevo no es nuevo tú sabes que ahorita quizá la palabra molesta más y molesta fuera de fecha porque regularmente siempre que existe bueno no verdad estamos a la fecha siempre que existe este tipo de ambiente electoral este el mensaje que distancia que se distancia de eso es el mensaje a atacar este ahorita tuvimos la la oportunidad de vivirlo gracias a que se hizo se difundió se hizo viral como dicen este la frase de quiero salir del chavismo y la oposición no me deja como repito es una frase que vengo repitiendo en el 2002 por fin la gente la está entendiendo de manera más abierta entonces y eso por supuesto generó una incomodidad en sectores que decidieron hay que silenciar esta voz a través de las redes sociales iniciaron un ataque de estos de bloqueo este pero quiero agradecer aprovechar de agradecer el respaldo el respaldo de la gente que entiende cuál es la realidad de lo que vive Venezuela de verdad muchas gracias me gustó la reacción porque como decimos en mi país salieron todas las gallinas y los gallos a defender a su pollito fue linda la reacción tan tan grande de gente que dentro y fuera de Venezuela entiende lo que está pasando sabe que el hablar de elecciones es seguir legitimando la tiranía y ninguno de ellos habla de dictadura ni de señor presidente directamente el tirano porque se dieron cuenta de lo que está pasando y usan las palabras correctas que creo que es una forma muy importante para entender todo esto es muy importante es muy importante hay que entender nosotros estamos en una tiranía comunista nosotros no estamos en una dictadura dictadura será necesaria para recomponer el orden de la nación suena espantoso si es la realidad si entonces hay que poner esos puntos muy muy claros para poder comprenderlo quien no niegue simplemente no entiende el daño profundo de lo que está viviendo el país no lo entiende y quienes pretenden jugar a la cohabitación para poder mantener esto sin tocar la raíz del problema lo que están es sembrando un país con una debilidad inmensa tan grande que va a ser incontrolable dentro de esos procesos incontrolables hay un par de puntos que hemos vivido estas dos semanas que son muy importantes para que el público en el exterior tenga noción de el polvorín donde nosotros estamos viviendo nosotros hemos hablado un par de veces sobre el FAES esas fuerzas especiales que existen en la policía nacional la semana pasada la semana pasada el FAES tuvo casi que un enfrentamiento con lo que se llama el cuerpo técnico de policía judicial lo que es la policía científica del país en medio de una autopista de Caracas en la zona del sureste de Caracas de repente se estaban apuntando unos contra el otro y estuvieron a punto de irse a las manos y en cualquier momento hubiese habido un disparo dos entes oficiales del gobierno dos estructuras de policía en el medio de la calle en una calle repleta de civiles esta semana el FAES tomó acción frente a un secuestro supuestamente en 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 un centro comercial en otra área de la autopista de Caracas en el medio de la autopista de Caracas hubo un enfrentamiento entre los delincuentes y el FAES y rodaron los videos donde hay un tiroteo en el medio de la autopista repleta de gente que simplemente transita por allí este voló una granada porque los antisociales tienen armamento de guerra costecida de la revolución y entonces voló una granada que dentro de uno de los vehículos uno de los antisociales que pretendía lanzarse hacia la policía no pudo y le estalló dentro del vehículo adicional a eso estaba el proceso de detención mientras todo eso sucedía mientras todo eso sucedía estaba una sociedad que no sabía que estaba pasando porque recordaba inmediatamente lo que había sucedido la semana anterior entre la policía técnica judicial y esa y esa y esa y esa y esa agrupación policial el país vive un polvorín que es un verdadero desastre cuando nosotros encontramos que toda esa realidad aún es mucho peor es mucho más profunda la respuesta de los antisociales es realmente criminal y se sienten orgullosos de lo que hacen este quien quiera juzgar a la democracia con eso lo que busca es la destrucción de Venezuela y las las FAS están acusadas de de muchas perdón de ejecuciones extrajudiciales si bueno mira esto es muy importante esto es interesantísimo todo el chavismo ha estado cargado de una serie de ejecuciones extrajudiciales extraordinarias y hay un personaje en particular que fue gobernador del estado de Anzuategui que durante su periodo en el estado de Anzuategui tuvo cualquier cantidad de denuncias por ejecuciones extrajudiciales muchísimas y hubo una matanza increíble en una cárcel en su jurisdicción ese personaje viene de ser defensor del pueblo y hoy es hoy el actual fiscal de la república entonces con eso tenemos entonces viene de ser defensor del pueblo y es el actual fiscal general de la república de acuerdo al chavismo entonces para porque la oposición el fiscal la fiscal que defiende la oposición es la criminal de la deshumanidad Luis Ortega Díaz entonces vemos cómo está ese departamento en lo que quieren imponernos a nosotros como algo de institucionalidad de lado y lado también Maduro creó una nueva policía contra el terrorismo que siembran desde Colombia si ya esto es la parte la parte formal de de la estasis nacional nosotros siempre hemos explicado que el aparato de inteligencia de eso está diseñado bajo los esquemas de la estasis la estasis es la evolución de lo que tuvo la KGB con la efectividad de los alemanes entonces la esa efectividad por supuesto llega a Venezuela de la mano del G2 de la mano de diversas estructuras de inteligencia de los de los de los socios habituales pues de este tipo de cosas entonces ahora vamos ya a la sofistic a sofisticar a darle más funcionabilidad a este aparato y se genera todo este cuerpo eso va a traer por supuesto mucha más infiltración mucho más espionaje mucho más mucha más desapariciones y todo lo lógico que tiene este tipo de proceso cuando una tiranía comunista cubra cuerpo Suiza presentará evidencias de una trama de corrupción de 4.500 millones de dólares protagonizada por funcionarios chavistas y magnates venezolanos si estamos hablando de 4.500 millones de dólares en un solo negocio no no por supuesto por eso es importante recordar aquello de que hablábamos antes cuando se hablaba del escándalo de Odebrecht siempre existía eso es el sencillo dentro del bolsillo de alguien comparado con lo que le han hecho a Venezuela aquí se hablan de millones de dólares con una total tranquilidad sin ningún problema en el caso este de estos 4.500 millones de dólares es la estructura de esa PDVSA roja rojita de Ramírez puesto allí por Chávez uno de los consentidos de Chávez que tenía la misión dada por Chávez de destruir a PDVSA y dentro del aparato de lavado de dinero están los que financian a la oposición entonces son todos los mismos esta inmensa sociedad de cómplices que existía existe y hay que desmantelar para poder lograr un mañana en Venezuela eso es parte de lo que siempre hemos colocado en los pilares si tomamos una fotografía de ese momento vamos a encontrar los tres pilares de manera muy clara primero el pilar económico comercial el gobierno maneja todos los ingresos de Venezuela ser un país monoproductor y más con el control de cambio maneja el 98% de las divisas que entran en Venezuela adicional tienes el segundo pilar que es el pilar filial donde entran las amistades el compadranjo los amigos los primos ahí está muy claro una serie de uniones familiares y de compadranjos impresionantes que logran unir a ese aparato opositor con ese aparato de gobierno en esos dos pilares y adicional la mampara que se utiliza para todo esto y la acción que es el pilar más importante el socialismo es increíble lo han hecho muy bien y el asunto es que estaba todo identificado pero la gente quiso mentirse ante esa realidad volvemos al caso de ese se hablan de millones de dólares con una total tranquilidad esta semana en la asamblea nacional que se sesionó en el teatro de algún colegio yo creía que iban a sesionar en un salón de fiesta pero consiguieron el teatro de algún colegio se aprobaron los primeros 80 millones de dólares para el funcionamiento del parlamento y unas emergencias que puedan haber por ahí entonces con total tranquilidad eso es lo que sucede en menos estos señores de los 42 millones estos son los hermanos Roberto y dicen que esto como se estima que en 2012 cuando comenzó esta operatoria la rentabilidad duplicaba o triplicaba el volumen de los préstamos no obstante dos años después llegaban a obtener un retorno hasta 10 veces superior a la inversión original por un préstamo en Bolívares cuyo valor real era de 42 millones de dólares los Roberto podían llegar a obtener 600 millones de dólares en todas las semanas y el negocio se ponía mejor el negocio se ponía mejor cuando terminen de abrir la hoja y encuentran el resto del paquete porque cuando esos negocios eran con bonos después empezaban a vender los bonos para que los otros socios los compraran a precio de gallina flaca y ponían a ciertos economistas a gritar viene el default viene el default viene el default el bono bajaba mucho de precio los socios que tenían la liquidez compraban los bonos a precio de gallina flaca el gobierno pagaba y por supuesto entraban muchísimos muchísimos más millones y continuaba el saqueo de Venezuela de manera legal y democrática hay un video que estaba circulando por las redes no sé qué le va a pasar a esos pobres policías que iban en un vehículo de tres ruedas tú sabes que eso a los que perdón tú sabes que eso me impresionó más allá del hecho del vehículo y más allá del hecho de la ridícula es que se está utilizando eso para el patrullaje más allá de eso es parte del daño hecho por la revolución y en el retroceso del individuo del colectivo porque hay que ser bien escaso bien escaso como para grabarte criticando eso porque por lógica eso va a ser público entonces hay que ser bien escaso hay una cantidad de basura dentro de la cabeza que ha sido estimulada y a todo el mundo le parece gracioso ¿no? y señores no estás pensando y lo peor es que esa persona que no está pensando es un policía tiene una pistola por favor exactamente entonces es realmente grave eso es realmente grave es realmente grave a mí lo que me me llamó mucho la atención fue que pusieran sus caras con sus uniformes por eso se burlaran del chichiturbo por eso es porque no hay no hay nada no hay nada en la cabeza es impresionante lo que hay en la cabeza es basura es porquería o lo que hay es un inmenso vacío lo que hay es chavismo entonces lo que hay es una estupidez profunda entonces eso está sucediendo y es increíble porque esa deformación general abarca todo tú sabes que esta semana y es un punto importante que quiero tratar Jenny esta semana hubo unas declaraciones de una de alguien que lo único que merece del venezolano es desprecio ¿no? y desprecio profundo y repugnancia la ex senadora colombiana Piedad de Córdoba Piedad de Córdoba hace una referencia a los venezolanos que están allá que han tenido que huir al desastre del desastre del cual ella colabora y aplaude este y por supuesto ensucia el nombre de los venezolanos que se encuentran allá lo gracioso es que cuando tomamos las palabras de Piedad de Córdoba es una realidad que Venezuela vivió de muchos colombianos durante mucho tiempo y cuando ella misma refiere en esa entrevista que hay 6 millones de colombianos en Venezuela aquí están y aquí están huyendo del desastre que vivió Colombia durante años huyendo del proceso de guerrilla socialista que hizo posible ese desastre huyendo de los procesos del ELN de aquel entonces del M-19 de aquel entonces de la teología de la liberación motivando el desastre de ese entonces y hoy encontramos hasta la teología de la liberación en el papado entonces toda esa interconexión lo que hace posible que la revolución sea una sola es parte de este desastre y un personaje tan despreciable como como Piedad de Córdoba este más allá del asco profundo que me produce esa persona este revela en la en la entrevista unos puntos donde ellas van enviando un mensaje porque en realidad no dice más nada sino un libreto un libreto muy bien estructurado más allá del hecho del insulto hacia argentilicio venezolano por parte de quien repito lo único que merece es desprecio este está el libreto de colocar una serie de verdades ya establecidas para que tanto los venezolanos no terminen de entender como diversas generadores de opinión de generadores de opinión en el mundo lo vayan sembrando si ese entendimiento existe entre el gobierno y la oposición y si lo arregla Zapatero lo sabemos desde siempre no hay novedad en ese respecto simplemente ella viene a situarlo de nuevo en ese espacio lo propio es que también logra llevarle a la gente que la gente termine de entender que como país nosotros no tenemos decisión alguna que las decisiones aquí se toman en La Habana y se siguen haciendo en La Habana donde participan en esas decisiones cualquiera que nada más tiene el interés de la permanencia de la revolución sea o no venezolano usted puede ser cubano ruso nicaragüense lo que sea puede intervenir directamente sobre el derecho y el futuro de Venezuela si es revolucionario eso es muy importante tenerlo muy claro porque es parte de lo que nos ayudará a entender cómo mañana poner el orden cómo rescatamos a este país teniendo en claro quiénes nos han hecho daño y con qué bandera nos hicieron daño con cuál pistola nos hicieron daño con el socialismo ahora Maduro cambió nombró nuevos presidentes en PDVSA a cuatro nuevos vicepresidentes y este cambio ¿por qué? bueno tú sabes que PDVSA tiene que replantearse constantemente por la situación que está viviendo aparte de que PDVSA ya no es una empresa real productor y todo lo demás porque tienes que mantener sobre todo el único cargo que importa ahí que es el de la corporación venezolana de petróleo que es la la que maneja la integración de las empresas mixtas es decir de las empresas internacionales que están funcionando en Venezuela que maneja la relación con Chevron la que maneja la relación con Gazprom o que maneja con Rosneft con las empresas chinas y cada una de estas situaciones con Repsol entonces ese es quizá el cargo que hay que ponerle más ojo lo que se está buscando es cómo seguir desmantelando la estructura formal de PDVSA para poder darle más espacio a la triangulación con personas que vienen de posiciones donde ya tienen rato haciendo ese tipo de manejo para poderlo llevar a un más alto nivel a las petroleras indias van a reducir sus compras de crudo por las sanciones de Estados Unidos si las sanciones como hemos dicho sobre 200 veces las sanciones van hogando el poder que tienen los Estados Unidos para seguir sancionando es realmente fuerte el poder que tiene el régimen para poder aguantar las sanciones estrimiendo a la gente es igual de fuerte Noel otra hora que se nos fue estoy feliz de que podamos seguir leyendo tus mensajes en las redes y agradezco a todos los guerreros del teclado que han hecho posible que tu mensaje se viralice y te digo lo mismo de cada semana comprometiéndote para el próximo domingo que viva Venezuela que viva Venezuela y de nuevo gracias gracias a todos los que nos acompañaron en esto quiero salir del chavismo y la oposición no me deja piénselo y ahí entenderá mucho del problema que hemos vivido y qué es lo que tenemos que hacer para poder recuperar a Venezuela que viva Venezuela gracias 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 Gracias.